SE SIENTE MUY BIEN ESTIRAR LAS ALAS VENGA Price, algo ando a mal en Verdansk Se estan atacando a ellos mismos Necesitamos saber por qué Envíen a gente confiable Ghost fuera A huevo Oye No me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes La hice yo mismo Mi hermano y yo Un buen trabajo Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros No lucho por mi mismo Nunca lo hice Juntos somos imparables Esta victoria no es mía Es de todos Esto no es crueldad Es justicia Es de todos Envíen a ManENTo